El origen del emote que no panda el cúnico Ya que muchos tienen la duda de este emote, les pasaré un poco de contexto Este gesto sale en el capítulo 75 del Chapulín Colorado titulado Aventuras en Venus Y es justo ahí donde aparecen estas piedras que tienen vida y también flotan Así que dime, ¿tú ya lo sabías?